Bien... ¡No! ¡AHHHHH! ¡AHHHHH! ¡BANG! 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 ¡AHHHH! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, losgetomber! ¡AHH! ¡NO MATÉ! ¡MURI! ¡CONSATOS VADER! ¡AHHHHH! ¡SÍ! ¡Hola! 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 Y bienvenidos a... Un video presentado por... ...BARDOK Hola, hola y bienvenidos a la docea edición de I wanna be the Trinemade La estoy intentando hacer a continuación de el siguiente video Puta madre Ok, hay un cuadrado aquí, aquí y aquí Ok Intentaremos pasarlo Esta vez sí, bajan las escaleras de mi casa Aquí, perfecto Aquí, perfecto Aquí, perfecto Ok 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 Vamos, ahora sí Tengo que lograr pasar toda esta puta parte Toda esta puta parte de la chururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Mierda, coche de madres Me iba a ser por un poquito Mierda, se los están pasando a las escaleras, no entiendo porqué bajan por la escalera Amigas, no están haciendo nada Mierda Concha de tu madre No sé cómo estoy vivo Concha de tu madre Hay uno aquí Bien, y es como Concha de tu madre, bien Aquí, ¿qué hago? Bajo Concha de tu madre, bien Ahí se hago esto Ok, no se podía, era lógico Aquí tengo que hacer como Es como toco, salto, toco, salto Mierda Como toco, salto, salto Mierda, ahí se baja Mierda Ya tengo que tomar Es como Tengo que llegar, tengo que llegar ¿Llego? ¿Llego por aquí o no? No, eso me mataba ¿Qué pasa si las balas tocan eso? No lo destruyen, ¿no es cierto? No, perfecto Pero bueno, ya avanzando un escenario El video ya es salvable, ¿no es cierto? Voy a ver qué hay por acá Nada No, ahí tengo Ese salto tengo que Es como Saltito, 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 saltito Puta No, ahí no tengo que hacer saltito Es como Saltito Como Minisalto Saltito Saltito ¿Por qué salto de nuevo? Como la costumbre de puta madre es Saltar Como saltito 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 Mierda, ¿por qué me va? No, no tengo que A ver si que alcanzo a llegar Como No Bien No No sé cómo lo hice tan Los primeros intentos son muy buenos Ok, cuando caiga puedo guardar Perfecto Eso me parece sencillo y práctico Ah 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 Me morí Es como Saltito 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 Pasé Guarda, guarda, guarda Guarde bien Pero no Guarda, 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 guarda No 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 Concha Tu madre ¿Se pueden matar esas cositas o no? A ver Saltito 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 Perfecto Vamos a guardar por acá Tengo la impresión de que... Eso Voy a intentar... Deja de dispararme, hija de la... Perfecto Narananananana Hay algo aquí arrange Kuchituma Ok, debo caer para abajo AAGH Perfecto, no hay nada por acá Nooo, no había nada por ahí Mi gracias a difícil investigar en este juego Aquí no funciona Bueno, ya las cagué Creo ¡Ah, no! Hay algo aquí parece Perfecto Aquí no tengo idea de qué hacer Porque no sé dónde hay cuadrados No tengo idea de nada Así que ¡Qué amigas, eh! ¡Mierda! Ok, hay dos cuadrados Una ahí y otra ahí ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah, jeje! Muerte la monita ¡Perfecto! Como lo hice Era como Así para que se activa el cuadrado Estaba por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Estaba por aquí La puta madre ¡Mierda! ¡Ah! No sé de largo Por la... Muerte A las monitas ¡Mierda! No, no, no... ¡Cuchitos, madre! Bien. Había un cuadrado, aquí. Bien Y había un poquito más adelante. No es cierto. Había uno por aquí. Bien. q ¡No! ¿Por dónde huyo? Muertes las monitas En este momento me encuentro perdido en el juego ¡Perdido! No hay ningún problema, me tinca que tengo que... ¡Puta madre que se muero! Tengo que solamente tomar este cuadrado negro Este cuadrado negro no me tinca del bien ¿Y para dónde voy? Ok, mi sangre quedó hasta este lugar Supongo que debo ir para allá Vamos a intentar para ese lugar ahora ¡Muertes las monitas! No sé ni para dónde estoy yendo ¡Muertes las monitas! ¡Monitas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy llegando a los 10 minutos de video Tengo que apurarme, apurarme ¡Ja! ¡Ja! Bien ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Tampoco! ¡Y para! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Nos perganos? No ¿Muertas las monitas? ¿Tampoco? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¡Ah! Bueno, creo que me quedo atorado. ¡Adiós!